En las profundidades de nuestro ser, oculto a la vista, existe un universo microscópico de una complejidad asombrosa, un laberinto de arterias, venas y capilares que se extiende por kilómetros, transportando un líquido vital de color carmesí. Esta es la sangre, el elixir de la vida que recorre cada rincón de nuestro cuerpo, conectando nuestros órganos y tejidos en una sinfonía sincronizada de funciones vitales. A simple vista, puede parecer un fluido homogéneo, pero bajo la lente de un microscopio, revela un mundo en miniatura rebosante de actividad. Células especializadas con tareas específicas, desde transportar oxígeno hasta combatir invasores invisibles, navegan por este torrente sanguíneo, manteniendo el delicado equilibrio que nos permite existir. Pero este ecosistema interno, tan vital para nuestra supervivencia, enfrenta amenazas constantes, algunas de las cuales podrían estar acechando en este preciso instante dentro de tu propio cuerpo. Cada segundo, con cada latido de tu corazón, tu sangre emprende un viaje épico a través de aproximadamente 96.000 kilómetros de vasos sanguíneos. Esta asombrosa red, si se extendiera de un extremo a otro, podría dar la vuelta al mundo dos veces. Es una hazaña de ingeniería natural que desafía la imaginación. A lo largo de esta intrincada autopista interna, la sangre transporta oxígeno vital desde los pulmones hasta cada célula de nuestro cuerpo, alimentando la maquinaria de la vida. Al mismo tiempo, recolecta los desechos metabólicos, el dióxido de carbono y otras toxinas, transportándolos a los órganos encargados de eliminarlos. Pero este sistema de transporte vital no se limita a transportar oxígeno y desechos. La sangre también actúa como un mensajero químico, llevando hormonas y otras señales moleculares que regulan una multitud de funciones corporales desde el crecimiento y la reparación de tejidos hasta la respuesta al estrés y las emociones. Mantener la pureza y la eficiencia de este sistema circulatorio es esencial para la salud y el bienestar general. Sin embargo, existen factores que pueden contaminar nuestra sangre, poniendo en peligro su capacidad para llevar a cabo sus funciones vitales. Lo que muchos desconocen es que la sangre, ese fluido vital que nos mantiene con vida, puede volverse tóxica si no se cuida adecuadamente. Factores como la alimentación, el estilo de vida e incluso la exposición a ciertos elementos del entorno, pueden alterar el delicado equilibrio de nuestra sangre. Imaginen un río cristalino que con el tiempo se va contaminando con sustancias nocivas. De manera similar, la sangre puede verse afectada por la acumulación de toxinas que provienen de diversas fuentes, como la contaminación ambiental, los productos químicos en los alimentos y el estrés crónico. Esta acumulación de toxinas puede tener consecuencias devastadoras para nuestra salud, aumentando el riesgo de enfermedades cardíacas, diabetes, cáncer e incluso trastornos neurológicos. Lo más preocupante es que, en muchos casos, esta contaminación sanguínea ocurre de forma silenciosa, sin síntomas evidentes hasta que el daño ya está hecho. Por eso es fundamental tomar conciencia de los factores que pueden estar contaminando nuestra sangre y tomar medidas para proteger este preciado fluido, garantizando así el buen funcionamiento de nuestro organismo. La sangre no es simplemente un medio de transporte pasivo. Es un ecosistema dinámico, un microcosmos, que alberga una asombrosa variedad de células especializadas, cada una con una función específica en la defensa y reparación de nuestro cuerpo. Entre estas células, los glóbulos blancos, o leucocitos, son los soldados de primera línea de nuestro sistema inmunitario. Estas células patrullan incansablemente el torrente sanguíneo, identificando y neutralizando invasores extraños como bacterias, virus y parásitos. Pero la defensa no es la única función vital que desempeñan las células sanguíneas. Las plaquetas, pequeños fragmentos celulares, juegan un papel crucial en la coagulación de la sangre. Ante una herida, las plaquetas se adhieren rápidamente al sitio dañado, formando un tapón que detiene el sangrado y protege contra infecciones. Y aún más sorprendente, la sangre alberga un tipo especial de célula con un potencial regenerativo extraordinario, las células madre. Estas células tienen la capacidad única de transformarse en diferentes tipos de células, lo que les permite reparar tejidos dañados y regenerar órganos. La capacidad de la sangre para regenerarse y combatir enfermedades es realmente asombrosa, un testimonio de la sabiduría innata del cuerpo humano. Sin embargo, este poder no es infinito. Al igual que un ejército debilitado por la falta de recursos, la sangre contaminada pierde su capacidad de protegernos y repararnos. Cuando la sangre se satura de toxinas, las células inmunitarias se debilitan, volviéndose menos eficientes para combatir infecciones. Las plaquetas pueden volverse pegajosas, aumentando el riesgo de coágulos sanguíneos peligrosos que pueden provocar accidentes cerebrovasculares o ataques cardíacos. Incluso las células madre, con su increíble potencial regenerativo, se ven afectadas por la contaminación de la sangre. La exposición a toxinas puede dañar su ADN, dificultando su capacidad de diferenciarse en células sanas y funcionales. Mantener la pureza de nuestra sangre no se trata solo de prevenir enfermedades, se trata de preservar el extraordinario poder regenerativo que reside en nuestro interior, un poder que nos permite sanar, adaptarnos y prosperar a lo largo de nuestras vidas. En las vastas llanuras de nuestro planeta, una amenaza invisible se extiende. No es un depredador feroz, ni una enfermedad devastadora, sino algo mucho más insidioso. Pequeñas partículas de plástico, fragmentos de nuestro propio progreso, se han infiltrado en el corazón de nuestro ser, nuestro torrente sanguíneo. Estudios recientes revelan una verdad inquietante. El 80% de nosotros llevamos estas partículas extrañas dentro de nosotros. Como polvo en el viento, los microplásticos viajan por el aire, el agua y los alimentos que consumimos, infiltrándose en nuestra sangre un santuario que creíamos impenetrable. Su presencia a largo plazo, un misterio aún por resolver, plantea preguntas inquietantes sobre el futuro de nuestra salud. Pero los microplásticos no son los únicos invasores que amenazan la pureza de nuestra sangre. En las profundidades de la tierra se esconden enemigos silenciosos, metales pesados que se abren paso sigilosamente en nuestro cuerpo. Plomo, mercurio, nombres que evocan imágenes de contaminación y peligro y con razón. Estos metales, subproductos de la industria y la actividad humana, se acumulan en nuestro organismo, dejando una huella tóxica en su camino. El sistema nervioso, nuestro centro de control, es particularmente vulnerable a su embestida. La exposición prolongada puede desencadenar una cascada de problemas, desde sutiles pérdidas de memoria hasta graves daños neurológicos. Y como si esto no fuera suficiente, un enemigo familiar acecha en las sombras, listo para aprovechar cualquier debilidad, el exceso de azúcar. La inflamación, un proceso natural de curación, se convierte en un enemigo formidable cuando se vuelve crónica. Como un fuego que arde sin control, la inflamación crónica puede causar estragos en nuestro cuerpo y nuestra sangre es a menudo el campo de batalla. Dolores persistentes, hinchazón inexplicable, enfermedades autoinmunes… Estas son solo algunas de las manifestaciones de un sistema inmunitario hiperactivo que ataca incluso a las células sanas. Pero no debemos desesperar. Afortunadamente existen maneras de apaciguar este fuego interior, de limpiar y revitalizar nuestra sangre, permitiéndole cumplir su función vital con la fuerza de un río caudaloso. La sangre, ese río vital que recorre nuestro cuerpo, necesita ser mantenido limpio y puro para funcionar correctamente. Afortunadamente, la naturaleza nos ofrece herramientas para lograrlo. Uno de los pilares fundamentales para una sangre saludable es el hierro. Este mineral, presente en alimentos como las espinacas, las lentejas y la carne magra, es esencial para la formación de hemoglobina. La hemoglobina, esa proteína que otorga a la sangre su característico color rojo, es la encargada de transportar el oxígeno desde los pulmones hasta cada célula del cuerpo. Sin suficiente hierro, la producción de hemoglobina se ve afectada, dando lugar a una condición conocida como anemia. La anemia se manifiesta con síntomas como fatiga, debilidad y palidez, señales de que nuestras células no están recibiendo el oxígeno que necesitan. Pero no basta con nutrir nuestra sangre, también debemos mantenerla hidratada. El agua, ese líquido vital que compone la mayor parte de nuestro cuerpo, juega un papel crucial en la eliminación de toxinas de la sangre. Al igual que un río necesita un flujo constante para mantenerse limpio, nuestra sangre necesita agua para arrastrar los desechos metabólicos y transportarlos a los órganos encargados de su eliminación. Beber suficiente agua a lo largo del día asegura que nuestra sangre pueda fluir libremente, transportando nutrientes y oxígeno de manera eficiente y eliminando las sustancias nocivas que puedan acumularse. Recordemos que una hidratación adecuada es esencial para mantener la salud y vitalidad de nuestro torrente sanguíneo. Así como un río que fluye con fuerza se mantiene limpio y libre de obstáculos, nuestra sangre se beneficia del movimiento constante. El ejercicio regular, ya sea una caminata vigorizante, una sesión de natación o simplemente bailar al ritmo de la música, tiene un impacto directo en la salud de nuestra sangre. Cuando nos movemos, nuestros músculos demandan más oxígeno, lo que obliga al corazón a bombear sangre con mayor intensidad. Este aumento en el flujo sanguíneo no sólo mejora la oxigenación de los tejidos, sino que también ayuda a prevenir la formación de coágulos sanguíneos, esos peligrosos bloqueos que pueden tener consecuencias graves para nuestra salud. Además, el ejercicio regular contribuye a mantener un peso saludable, lo que a su vez reduce la carga sobre nuestro sistema circulatorio. El exceso de peso puede llevar a la acumulación de grasa en las arterias, dificultando el flujo sanguíneo y aumentando el riesgo de enfermedades cardíacas. Mantenerse activo es un regalo que podemos hacerle a nuestra sangre, un regalo que se traduce en una mayor vitalidad, energía y bienestar general. Recordemos que el movimiento es vida y en el caso de nuestra sangre literalmente la mantiene fluyendo. En un mundo inundado de información no es de extrañar que existan numerosos mitos y conceptos erróneos sobre el funcionamiento de nuestro cuerpo. Y la sangre no es la excepción. Uno de los mitos más extendidos es la idea de que podemos limpiar nuestra sangre mágicamente con sólo beber jugos detox. Si bien es cierto que una dieta rica en frutas y verduras aporta vitaminas y antioxidantes beneficiosos para la salud en general, la idea de que un jugo pueda desintoxicar la sangre de forma instantánea es una simplificación excesiva. Nuestro cuerpo posee un complejo sistema de filtración compuesto por órganos como el hígado y los riñones que se encarga de eliminar las toxinas de manera eficiente. Los jugos detox pueden ser una adición refrescante a una dieta equilibrada, pero no deben considerarse una solución milagrosa para purificar la sangre. Confiar únicamente en estos brebajes mágicos puede llevarnos a descuidar hábitos realmente importantes para la salud de nuestra sangre, como una dieta equilibrada, ejercicio regular y evitar el consumo de sustancias nocivas como el tabaco y el alcohol. Recordemos que la mejor manera de cuidar nuestra sangre es adoptar un enfoque holístico basado en un estilo de vida saludable y en la información científica, dejando de lado las soluciones mágicas que prometen resultados rápidos sin una base sólida. Otro mito arraigado en la sociedad es la creencia de que donar sangre debilita nuestro organismo, nada más lejos de la realidad. Donar sangre no sólo es un acto altruista que puede salvar vidas, sino que también puede tener beneficios para la salud del donante. Cuando donamos sangre, nuestro cuerpo se ve impulsado a reponer las células sanguíneas perdidas, lo que estimula la producción de glóbulos rojos frescos y saludables en la médula ósea. Este proceso de renovación celular puede tener un efecto positivo en la salud cardiovascular, mejorando la circulación y reduciendo el riesgo de enfermedades cardíacas. Además, la donación de sangre puede ayudar a detectar posibles problemas de salud. Antes de donar, se realizan análisis de sangre para comprobar los niveles de hierro y descartar la presencia de enfermedades infecciosas. Estos análisis pueden ser una herramienta valiosa para detectar condiciones médicas en etapas tempranas. Lejos de debilitarnos, la donación de sangre es un acto de generosidad que beneficia tanto al receptor como al donante. Es un gesto que refleja la interconexión de la vida humana y la importancia de cuidar no sólo de nuestra propia salud, sino también de la del prójimo. Y así, nuestro viaje por el torrente sanguíneo llega a su fin. Hemos explorado juntos la complejidad de este tejido vivo, su vital importancia para el funcionamiento del cuerpo humano y los peligros que lo acechan en el mundo moderno. Tu sangre es tu fuente de vida, pero depende de ti mantenerla limpia y poderosa. ¿Quieres conocer más secretos del cuerpo humano? Suscríbete ahora, porque lo que viene cambiará tu forma de ver la salud para siempre.